Muy buenos días, chicos. Ahí está entrando Mateo. ¿Alguien más entró nuevo, no? Ya listo. Muy bien. Ahí está Mateo. Muy bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy, chicos. Vamos a compartir las diapositivas. Hoy día nos toca ver la segunda parte de productos notables. Entonces, por favor, apúntenme las fórmulas que van a ver a continuación para que puedan trabajar los ejercicios que vamos a hacer durante la clase. Apúntenme las fórmulas, por favor. Entonces, segunda parte de productos notables. Hoy vamos a ver el desarrollo del cubo de un binomio. La semana pasada vimos cuadrado de un binomio. Esta vez vamos a estar viendo el cubo de un binomio. O sea, un binomio elevado al exponente 13. ¿Cómo se desarrolla esto? Se desarrolla de la siguiente manera. Colocas el primer término al cubo más tres veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más tres veces el primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Eso es cuando el binomio se está sumando, ¿ok? Eso es cuando el binomio se está sumando. ¿Qué pasa si el binomio se está restando? ¿Qué se hace? Colocas aquí el primer término al cubo menos tres veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más tres veces el primer término por el segundo término al cuadrado, menos el segundo término al cubo. Fíjate bien, ¿ah? Tienen las mismas estructuras, salvo que solamente cambian estos dos signos, mira. En esta posición y en esta posición de la fórmula, los signos varían. Todo lo demás se mantiene igual. Todo depende si es suma o es resta. Ya, todo depende de eso. Si es una suma o es una resta, cambias estos dos signos. Pero de ahí, todo lo demás se mantiene igual. Copien, 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 que ahorita lo vamos a utilizar. Copien, por favor, la fórmula. Copienlo bien, verifiquen que esté bien copiada la fórmula para que no tengan problemas a la hora del desarrollo. Me avisan, me avisan si ya terminaron. Pues ya lo terminé ya. Ok. Fíjate que esté bien copiado. Estamos. ¿Terminaron de copiar ya o quién falta? Profesorio, yo ya terminé de copiar. Ok. Mateo, está picando todavía. Ya terminé. Listo. Valentino, ¿todo ok? Ya está, ya creo. Listo. Mayumi, ya estamos listos. Profesor. Dime, Valeria. ¿Por qué cuando dice, cuando termina 3A elevado a 2B, ¿por qué pone abajo donde es menos más? ¿Dónde es menos más? ¿Cómo abajo? ¿Abajo de dónde? Profesor, en el segundo ejercicio, o sea, en la segunda resolución que dice. Acá. Aquí, ¿por qué va más? ¿Por qué va más? Estás preguntando. Ajá. Ah, esto es porque de la misma fórmula que se saca, se coloca aquí que esto es positivo. Esto de acá es positivo. O sea, la fórmula ya está dada de esa forma. Hay una demostración, ¿ya? Se hace una demostración para que se vea por qué sale negativo. Es simplemente realizar lo mismo, pero con un signo negativo. Ya haría la demostración, pero el problema es el tiempo. Pero es este, según la fórmula, al final resulta que los números se van a estructurar de esta forma, con un negativo aquí y uno aquí. Tienen que ser en estas posiciones necesariamente. Ok, profesor. Ahí es obligatorio en esas posiciones. Lo demás, este de acá sí se mantiene igual del mismo signo y acá también, positivos, positivos. ¿Ya? Listo, vamos a empezar. Entonces, ahora sí se viene lo chido. Vamos a comenzar. Primer ejercicio. A ver, ¿con quién trabajo? Vamos a trabajar de abajo hacia arriba. Vamos con Génesis primero. ¿Ya? Vamos con Génesis. A ver, Génesis, díctame. M. A ver, M. M. Más. Falta, falta algo aquí. M lleva al 3. Eso, eso, exacto. Sigue. Más. 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 M. 3 por M. Elevada al exponente 3. 3 o 2. 2. 2. 3. 3. 3. Aquí, según la fórmula, ¿qué dice? Ay, el exponente 2. Ya. ¿Y qué sigue después de eso? Más. Ah. Mira la formulita. La formulita dice todo. Después de A al cuadrado, ¿qué sigue? Más, profesor. Ah. ¿No has copiado la fórmula, Génesis? Sí, he copiado, profesor. Es así, mira. A al cubo más 3 veces A al cuadrado por B. Eso es lo que debe decir tu fórmula, más lo que sigue. Aquí te has quedado en la A al cuadrado, mira. Te falta algo aquí. ¿Cuál es el valor de B? ¿Cuál es el valor de B en la fórmula, me mira? Aquí hay una B. O sea, que te falta multiplicar aquí por algo. ¿Cuál es el valor de B según el binomio? El 3, profesor. Mira aquí. Esto de aquí es A. Y esto de aquí es B. El 7. Ajá. Tú ya me has dictado de que A vale M. Ahora tienes que pensar que B vale 7. Para que puedas continuar. Ahora sí, sigue la fórmula. M. Más. M. M va primero. No, más. 3M. M. A M. Por. Por. 7. Sí. Elevado al cuadrado. Muy bien. Más. Más. 7. 7. Más. Elevado al exponente 3. Listo. Ya está. Muy bien. Ahora sí, hacer los cálculos. Vamos a quitar esto de acá. Esto también. Listo. Entonces, cuando es una letra elevada a un exponente, pues simplemente es la misma letra con el mismo exponente. M al cubo. Más. Aquí cuánto saldría? A ver. ¿Cuánto es 3 por 7? Génesis. 21. 21. Listo. Primero van los números. Luego las letras. ¿Cuánto es M al cuadrado? M elevado al exponente 4. El exponente 2. Lo dije al inicio. Una letra con un exponente es la misma letra con un exponente. ¿Listo? Seguimos. Más. Aquí hay que multiplicar los números. Sería 3 por 7 al cuadrado. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? ¿Cuánto es 7 al cuadrado, Génesis? 49. ¿Y cuánto sería 3 por 49? A ver. Haz los cálculos. ¿Cuánto es 4 por 49? ¿Cuánto es 4 por 3, no? Ah, no. 149. 147 será. 47 es. Listo. ¿Y acá la letra? M. M. Porque no hay ni una otra letra tiene acá. Entonces simplemente M. Más. ¿Cuánto es 7 al cubo? O sea, 7 por 7 por 7. 47. 7 por 7 es 49. Y por 7, ¿cuánto es? O sea, 7 por 7. O sea, 7 por 7. cuarenta y nueve por siete trescientos cuarenta y tres y ya está Génesis, terminamos eso es todo muy bien, vamos con el siguiente Luciana ¿dónde está Luciana? muy bien Luciana, díctame ¿cómo resolvería este ejercicio? poniendo este A la letra A en la fórmula dice A aquí vendrías listo, a ver, díctame díctame, díctame sería este K ¿con qué exponente? con el exponente tres listo, sigue aquí va más o menos 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 fíjate la fórmula, para eso le he cerrado tres entre paréntesis la K con el exponente dos listo, por entre paréntesis nueve nueve más 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 tres tres entre paréntesis la K entre paréntesis por dos este la nueve por nueve con el exponente dos listo menos menos nueve con el exponente tres listo desarrollamos acá sale K con el exponente tres menos tres por nueve tres por nueve tres por nueve tres por nueve ¿cuánto es nueve al cuadrado? o sea nueve por nueve ¿cuánto es nueve por nueve? 81 ya ¿cuánto es 81 por tres? 81 por tres 81 por tres por tres 243 243 ¿con qué letra? con la K K menos ¿cuánto es nueve al cubo? nueve por nueve por nueve ¿cuánto es? 8 por nueve 8 por nueve es 72 729 729 729 729 729 729 y ya está Luciana terminamos correcto correcto vamos con el siguiente muy bien vamos con el siguiente seguiría a ver lista para arriba Valentino 4 4 4 elevado a 2 2 o 3 3 3 sigue más 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 3 3 por a 4 4 elevado ya por por a por a sigue más más 3 3 por 4 ya por 4 por a elevado a letra 42 listo más más b la a elevado elevado a letra muy bien desarrolla cuánto es 4 al cubo 4 por 4 64 64 muy bien cuánto es 3 por 4 al cuadrado o sea 16 por 3 48 48 48 qué letra muy bien más cuánto es 3 por 4 12 12 con qué letra al cuadrado muy bien más a la a la 3 al cubo o al exponente 3 o al exponente 3 si no se acuerdan los nombres ajá si no se acuerdan los nombres al exponente 3 2 1 lo que sea listo muy bien Valentino vamos con el siguiente Estefan dónde está Estefan 7 7 7 7 más menos 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 3 7 por 7 por 7 al cuadrado por por x x más x x al cubo x al cubo como quién 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 como dónde aquí falta algo más que 7 al cuadrado acá falta falta un 3 por fíjate bien la fórmula 7 7 por por x al cuadrado muy bien menos menos x al cubo listo ahora sí cuánto es 7 al cubo 7 por 7 por 7 343 ajá 343 sigue menos menos cuánto es 3 por 7 al cuadrado o sea 49 por 3 4 5 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 No, acá es cuarenta y nueve por tres, o sea, ciento cuarenta y nueve, ya, cuarenta y nueve por tres, ya. ¿Qué letra? X. X, más, ¿cuánto es tres por siete? Veintiuno. Veintiuno, ¿qué letra? X al cuadrado. Al cuadrado. ¿Qué más? Menos. Menos. X al cuadrado. Listo, muy bien, Estefan, hasta ahí. Dime. Cuarenta y nueve por tres, uno ciento cuarenta y nueve. ¿No? Ah, cuarenta y siete, ¿no? Siete, estoy pensando en. Siete. Sí, muy bien, muy bien, Mateo, muy bien. Estaba pensando en el nueve, justamente. Hace rato, Génesis, creo que me había dicho cuarenta y uno, entonces era cuarenta y siete, pero estaba pensando en que debía multiplicar por nueve, así que debía salir siete y puse nueve. Ya, muy bien, Mateo, gracias por avisarme. Listo. A ver, después de Estefan, seguiría Pamela. Estoy yendo de subida en la lista. Ya, profesor. A ver, Pamela. Y elevado al exponente tres, más tres por Y al cuadrado por ocho, más tres por Y por ocho elevado al exponente dos, más ocho elevado al exponente tres. Listo, desarrolla. Y es igual a Y al exponente tres, más 24Y al exponente dos. Listo. Más. Más. Ciento noventa y dos. Muy bien. Más. Más quinientos doce. Quinientos doce. Listo, Pamela. Muy bien. Siguiente. Después, Pamela. Creo que sigue Mateo. Sigue Mateo. De elevado al cubo. Ya. Más tres. Más o menos. Menos, menos. Menos. Menos tres. Tres. Por. De. Al. Al cuadrado. Por. Once. Listo. Más tres. Tres. Entre paréntesis de. Entre paréntesis once elevado al dos. Ya. Más. Más o menos. Más o menos. 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 Once elevado al cubo. Listo. Baja de tres. T al cubo. Menos. Tres por once. Treinta y tres. De la letra. Muy bien. Sigue. Más. Más. Ciento veintiuno por tres. ¿Cuánto es ciento veintiuno por tres? Trescientos sesenta y tres. Trescientos sesenta y tres. ¿Qué letra? De al cuadrado. Ah. ¿Seguro? De al cuadrado. ¿Seguro? Solamente de. Solamente de. Ya. Menos. ¿Cuánto es once al cubo? Sería once por once por once. O sea. Ciento veintiuno por once. Lápiz. Lápiz y papel. Para que no te demores. Ciento veintiuno por once. Ciento veintiuno por once. ¿Mil trescientos treinta y uno? Muy bien. Mil trescientos treinta y uno. Listo. Muy bien, Mateo. Ya está. Siguiente. Michael. Uy, a Michael le tocó el difícil. Michael. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Michael. Tres. Está. Elevado. Elevado al exponente tres. ¿Qué? Más. Más. Tres. Tres. ¿Por? Por tres. Por seis. Exponente del primero. Exponente. Exponente dos. Dos. ¿Por? Por seis. Seis. Muy bien, Michael. Sigue. Más. Más. Tres. Tres. Por tres. Por seis. Elevado al exponente dos. Listo. Muy bien. Más. Más. Seis. Seis. Elevado al exponente tres. Listo, Michael. Va muy bien. Pregunta. ¿Cuánto es tres al cubo? O sea, tres por tres por tres. ¿Cuánto es tres por tres por tres? Veintisiete. Muy bien. Bien. ¿Y cuánto es A al cubo? A. A. Al. Al cubo. Al cubo. Muy bien. Así. Así nada más. Simple como eso. Más. Ahora, aquí. Aquí vamos a demorar un poquito. Vamos a tener que hacer un paso más. Primero vamos a multiplicar tres por seis. ¿Cuánto es tres por seis? ¿Cuánto es tres por seis? Dieciocho. Dieciocho. Ya. Ahí lo vamos a mantener. Dieciocho. Ahora, ¿cuánto es tres al cuadrado? Tres por tres. Seis. ¿Al cuadrado? Nueve. Nueve. Ya. Y ¿cuánto es A al cuadrado? A al cuadrado. Listo. Muy bien. Seguimos acá. A ver. ¿Cuánto es tres por tres? Nueve. Nueve. Lo dejamos aquí por miento. Seis al cuadrado, ¿cuánto es? Treinta y seis. Treinta y seis. ¿Y qué letra quedaba aquí? A. Solo A. Solo A. Solo A, mira. No hay ningún exponente. Solo A. ¿Listo? Más. ¿Cuánto es seis al cubo? Treinta y seis por seis. Seis por seis por seis. Treinta y seis por seis. ¿Cuánto es treinta y seis por seis, Michael? ¿Cuánto es? Cien y seis. ¿Será? A ver. Treinta y seis por seis. Seis por seis. Treinta y seis. Seis por tres. Dieciocho. Más tres. Veinti. Uno. Doscientos. Dieciséis. Te faltó ahí llevarle bien la cuenta. Listo. Ya. Ahora sí. Terminemos de resolver. Vamos a multiplicar de nuevo. Aquí queda igual. Veintisiete A cubo. Más. ¿Cuánto es nueve por dieciocho, Michael? Multiplica. Nueve por dieciocho. ¿Cuánto es nueve por treinta y seis? A ver. Sería nueve más siete. Dieciséis. Dos. Sí, está correcto. Al cuadrado. Más. ¿Cuánto es nueve por treinta y seis? Nueve por treinta y seis. Siete y cinco. ¿Trescientos veinticuatro? Creo que es. Sí, ¿no? A ver. Veintisiete. Más cinco. Sí. Trescientos veinticuatro. Muy bien, Michael. Con la letra A. Más doscientos dieciséis. Y listo. Ya terminamos, Michael. Muy bien. Muy bien. Akemi. Siguiente. Pongo nueve K al cubo. ¿Ok? Más tres. Nueve K al cuadrado por doce más tres por nueve K por doce al cuadrado más doce al cubo. Salió un ejercicio enorme. Ya. Dime, ¿cómo resolvemos esto? Setecientos veintinueve K al cubo. Muy bien. Excelente. Más. Treinta y seis. Treinta y seis por. Sí. Echenta y uno. Echenta y uno por. K. ¿K? K al cuadrado. Listo. Sigue. Ah, ¿era con más? A ver, espérate, espérate. Esto es menos, ¿no? Ajá. Ah, hay que borrar eso. Es menos. Es menos. Ah. Ya, vamos a corregir acá. Quitamos este y este de aquí. Listo. Ya está corregido. Ya. Sigue. Ya. Veintisiete. Veintisiete. Por ciento cuarenta y cuatro K. Muy bien. Menos. Mil setecientos veintiocho. Listo. Seguimos por acá. Setecientos veintinueve K al cuadrado. El cubo. El cubo, el cubo. El cubo. Sigue. ¿Cuánto es treinta y seis por ochenta y uno? Dos mil novecientos dieciséis K al cuadrado. Listo. Más. Tres mil ochocientos ochenta y ocho K menos mil setecientos veintiocho. Y se acabó. Muy bien, Akemi. Ese es el resultado. Te quedan cuatro minutos. Arriba de Akemi estaba Adriano, pero no se encuentra presente. Y arriba de Adriano estaba Valeria, creo. Si mal no me equivoco. ¿Valeria? Sí, profesor. A ver, Valeria, díctame. Dos X. Dos X. Elevado al cubo. Más. Más. Tres. Tres. Paréntesis dos X. Dos X. Elevado a dos. Por. Por cuatro. Cuatro. Más. Más. Tres dos. Entre paréntesis dos X. Por cuatro elevado a dos. Más. Cuatro elevado a dos. Que diga elevado a tres. Listo. ¿Cuánto sale acá? Seis. Ah, 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 ah. Dos por dos por dos. Ocho. Ese Jefferson ayudando desde lejos. Sigue. Sigue. Aquí faltó X a la. X a la. No, a tres. Al tres. Más. Más dieciséis. Ah. Tres por cuatro. Tres por cuatro, doce. Doce por. Cuatro. Dos al cuadrado. Es cuatro. Cuatro. Y X al. Cuatro. X al cuadrado. Listo. Más. Tres por dos. Tres por dos, seis. Seis. Por cuatro al cuadrado, ¿cuánto es? Ocho. Ah, 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 ah. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Dieciséis. Y letra X. Más. Cuatro al cubo. Doce. Ah, 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 ah. Cuatro por cuatro por cuatro. Ay, pero yo pensando que... No es una multiplicación, es potencia. Piensa. Cuatro por cuatro por cuatro. Treinta y dos. Eh, 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 eh. Sesenta y cuatro. Ya. Ya. Ocho al cubo, se va el tiempo. Ya. ¿Cuánto es doce por cuatro? Doce por cuatro. Ochenta y... Eh, eh, eh. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. X cuadrado. Cuadrado. Seis por dieciséis, ¿cuánto es? Seis por dieciséis es... Cuéntate. Noventa y. Noventa y. Noventa y seis. Noventa y seis. X más sesenta y cuatro. Y ya está. Listo, ahí nos quedamos. Ya no nos queda tiempo, chicos. Los demás, queda su participación pendiente para la próxima. Ya, Jared, Javier, Mayumi, queda pendiente para la próxima clase. Listo, chicos, nos despedimos. Ya se acaba el tiempo. Nos vemos el día jueves. Cuídense. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.